Ok amiguitos, miren que delicia Una riquísima y deliciosa receta de pan danés Súper especial Vamos a ver el paso a paso de este riquísimo pan de mantequilla Miren, una delicia Vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo un riquísimo pan danés Que lo vamos a hacer en molde Una delicia de pan Bueno, tenemos aquí dos tazas de harina O ya sea 225 gramos, o ya sea media libra Tenemos aquí 150 mililitros de agua O ya sea tres cuartos de taza Tenemos aquí lo que es un cuartito de taza de azúcar O sea, 55 gramos de azúcar Y tenemos aquí vainilla al gusto Tenemos un huevo Tenemos 28 gramos de mantequilla O ya sea una onza Tenemos 15 gramos de levadura seca O ya sea una cucharada sopera O ya sea media onza Vamos a ponerle lo que son 50 Ok, 50 mililitros Vamos a dejar ahí 100 Y vamos a deshacer aquí la levadura Y le vamos a ir poniendo conforme nos vaya pidiendo Ok Ya que nuestra levadura esté disuelta Entonces ya Agregamos los demás ingredientes Ok, aquí le vamos a agregar Un puñito de sal Ok Ahí está Un puñito de sal La mantequilla El huevo La azúcar Y vamos a amasar Van a ver que bonita sale esta figura Para darle otra Otra variedad a nuestra panadería O a nuestros O a nuestros pancitos para nuestra familia Ok Vamos a agregarles aquí 25 mililitros Ok Entonces fueron 75 mililitros de agua Vamos a amasarlo por unos 10 minutos Bien amasadito por favor Ok amiguitos Ahí está, miren Bien amasadito Entonces aquí lo vamos a dejar Así de esta forma Y lo tapamos así Le ponemos un poquito de aceite Para que no se nos pegue Y lo vamos a tapar con una bolsita Y regresamos ya que esté Vamos a abrir unos 20 minutos Y ya luego lo estiramos En la manera que yo les pongo Sencillo Para con esta mantequilla Para que ustedes lo puedan hacer también en su casa Ok Bueno regresamos entre unos 20 minutos Ok amiguitos Miren está bien Vamos a poner aquí manteca Como ustedes han visto Como le hago yo Para que sea más sencillo Para que ustedes puedan Extenderlo bien bonito Ok Así Manteca Porque es un aceite Se regresa Ya vienen acá Aquí le vamos a poner 55 gramos de mantequilla De esta De la común Ok Así Voy a hacer dos onzas Aquí lleva un pedacito de hoja De cilantro Ahí está Bueno Entonces Ya que está así Venimos Y vamos a ir estirando Así A modo de ir A la hojita Y vamos a estirar Así Van a hacer como 8 a 9 dobleces Ok Ahí está Bueno Ya que lo tenemos así Lo vamos a dejar ahí Unos 15 minutos Y lo tapan Con su bolsita Y ya regresamos Para estirarlo Y formar nuestros panes Así de sencillo Ok amiguitos Entonces vamos aquí Vamos a estirarlo Vamos a hacer nuestros cortes A ver cuántas piezas nos salen de acá Ven Así No muy largo Ni muy ancho Ahí está Porque el molde que vamos a ocupar Va a ser de panquecitos De estos Miren Ok Entonces aquí Vamos A cortar la hojita esta Así Y vamos a agarrar acá Así Vamos a Otra vez nuestro Cortador Ya está Y acá Cortamos en medio Y hacemos esto Miren Esta parte la pasamos Por acá Y metemos nuestro pancito Aquí en el molde Así Miren De esta forma Vamos a Vamos a cortar Primero Vamos a cortar Vamos a cortar Primero Por eso debe estar Un poquito grueso Para que Cuando crezca Miren Se ve todo El capeadito Las laminitas Del Del pan Miren No lo estiren Más Ok Jajajajajajajaja Ok Vamos aquí Cortamos el centro Así Así Sencillito Y así Miren Lo acomodamos En nuestro Moldecito Ok ¿Cómo la ven Que salieron Completitos No hombre Pero que Magnífico Jajajajajajajaj Ay Uno Me salió Más grande Este es Podemos quitarle Un pedacito Así Ok Ahí está Bueno Entonces Aquí lo vamos a dejar Que se Que se Cresca bonito Y nos van a salir Estos panquecitos De Pan danés Y lo vamos a rellenar Aquí Ya sea de fresa Con Con crema pastelera Cuando ya esté Grandecito Lo vamos a Alustrar con huevito Y luego Regresamos Para rellenarlo Y para hornearlo Vámonos Vamos a esperar Ahí unos Cuarenta minutos Ok Amiguitos Miren Bien Creciditos Bien Esponjaditos Y miren Cómo se ve El capeadito Miren Bien Elaminadito Fácil De la misma De la forma Que se los hace Enseñé Aquí tenemos El huevito Vamos A Barnizarlo Todo Bien barnizadito Con cuidado Que no se vaya A bajar Porque si no Se baja Y entonces Allá Ya Se nos va a Atender Ok Alright Bien Bien barnizadito Vamos a barnizarlo Todo Ok Amiguitos Entonces Aquí tenemos De fresa Miren Así Vamos a ponerle Así Ok Estamos poniendo Así Delgadito Porque como El pan Es pequeño Cuando es Grande Se le pone Más Ok Ya que lo Tenemos Así Aquí le ponemos Su crema Pastelera Como adornito Y lo Vamos a poner Todos Así Igualitos Así Le ponemos Así Delgadito Para que no Se nos pierda La figurita Ok Como le puse Le hice Le rompí Muy Muy pequeño Para que no Salga Muy grueso Por eso Es que Y como Tiene fruta La fruta Está Enterita Entonces Por eso Se pone Así Bueno Y así Así Va a quedar Vamos a hornearlo A 300 360 Grados Fahrenheit O ya A 150 Grados Centígrados Por unos 25 A 30 Minutos Y regresamos Ya para Ver Cómo Nos queda De bonito Ok Vámonos Pues Ok Amiguitos El brillo Que le pusimos Es con Este jarabe Ok Con una brochita Y es este El que estamos Ocupando Es de Panques Y ahí Está Así Así nos Quedaron Mire Mire Que bonitos Una Bonita figura Y algo Que Que puede Servir Para Ahora Si que Para Para darle Más Variedad A sus A su Panadería Así Así nos Quedan Mire Mire Que bonitos Mire Sobre Todo Lo Esponjadito Ok Bueno Muchas Gracias Amiguitos Ahí Está Nuestro Pan Danés En Moldes De Panquecitos Ok Amiguitos Así Nos Quedaron Nuestros Riquísimos Panquecitos De Pan Danés Una Licuera Y sobre Todo Están Bien Bien Capeaditos Bien Bien Enlaminaditos Mire Mire Una Delicia Muchas Gracias Amiguitos Del día El que La Padre Jesús Está Con Ustedes Hasta la Próxima Bendiciones